Logros, somos historia, presente y futuro de nuestra gente, ecología, ciencia, tecnología, cultura, logros, somos actualidad y proyección para una sociedad cada vez mejor, logros. Logros, para contarlo. Hola, bienvenidos a su programa habitual Logros a través del canal universitario, gracias por estar siempre en sintonía con nosotros, nuestro Logros TV, arroba yahoo.es, en Facebook nos encuentran como Logros Cali y en Youtube como programa Logros, don Carlos Alberto Tavares Maya. Hola Paul, me alegra saludarlo, bienvenidos todos por una Colombia en par y te damos nuestro brazo deportivo. En una misión más de Logros a través del canal universitario, nuestra sentida voz de condolencia para los familiares cercanos de Walter Pulido, quien se nos adelantó, uno de los locutores de la vieja guardia, animador, presentador de salsa, que ayer nos dejó, nos abandonó. Pero estará en un mejor lugar, pasen su tumba, nuestro afecto y nuestro cariño, de verdad para todos los familiares. La bienvenida a nuestra compañera Daisy Viviana Zamboní Peña, Viviana Zamboní. Bienvenidos a ustedes, televidentes de Logros, a una emisión más de su programa, donde contamos todo lo positivo de la región. Hola Andrade, para usted un saludo y también para mi compañero Carlos. Y las mujeres vallecaucanas están ejerciendo un liderazgo positivo y que sobresale en las últimas décadas, en los últimos tiempos. Este es el ejemplo de Adriana Gómez, que es la representante a la Cámara por el Partido Liberal. Veamos la nota, porque estuvo con nosotros en Logros. Logros, para contarlo. Y hoy en Logros, con gusto, presentamos a la ingeniera Adriana Gómez Millán, ella es candidata a la Cámara por el Partido Liberal, 103, L-103 a la Cámara de Representantes. Tema de hoy, el esfuerzo doble que tienen que vivir las mujeres para salir adelante. El ejemplo es ella misma. Ingeniera, bienvenida a Logros, ¿cómo me le va? Y planteando el tema que tenemos hoy. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial a todos los televidentes, gracias a ti, Paul, por la oportunidad de dirigirme hoy nuevamente a esta linda audiencia. Pues bien, Adriana Gómez es una mujer como muchas del Valle del Cauca, de la ciudad de Cali, de Yumbo y de todo el departamento, donde tenemos la historia de vida de que, así como muchos niños de primaria, buscan una escuela que les dé una formación, niños de secundaria, yo soy una niña de secundaria también, fui una niña de secundaria, también tuve la oportunidad de, en ese difícil momento de los 16 años, 17, ir terminando el bachillerato y sentir la angustia de qué hacemos, vamos a dejar de ser estudiantes por profesión y por ocupación, y qué nos depara el mundo, qué nos depara la ciudad. Y en mi historia, pues la verdad, yo estaba en un hogar con bastantes limitaciones económicas, la última de cinco hijos, y lo que pasó en mi vida, pues se lo he contado muchas veces, es el milagro de la educación, y antecedido por unos padres muy unidos, muy esforzados en sacarnos adelante, pero que cuatro hermanos que en ese momento no han podido estudiar y yo era la menor y me iba a graduar, entonces se suponía que iba a tener que ser bachiller y buscar alguna ocupación en ese nivel de estudio. Y con la oportunidad que me dio el colegio del municipio de Yumbo, el liceo comercial de ir a la Universidad del Valle, pues también se abrió otra puerta, la puerta de buscar en ese medio universitario, destacarnos en una profesión que también estaba un poco limitada, de pronto ha aumentado el número de mujeres, pero más o menos somos, yo creo que en mi curso somos 60 que ingresamos, un promedio de 8 o 10 mujeres en el primer semestre, y en semestres siguientes creo que nos graduamos cerca de 8 personas a 6, 8 mujeres. Y en ese medio pues también mostrar que podemos, que tenemos la capacidad, que hay que dedicarse mucho a estudiar, al igual que los hombres, pero también en el paso del tiempo de la vida y el ejercicio profesional, ratificar siempre lo que escuchamos a través de la ONU Mujeres, y es que una mujer educada es la mejor inversión estatal. Una mujer educada, se dice, que genera planificación familiar, porque planifica cuántos hijos tienen, se esfuerza porque estudian, hace trabajo de transformar su hogar, transformar su barrio y transformar su comunidad. Por eso el hecho de que hoy esté en la expectativa, en el esfuerzo y en la convicción de que podemos ser los mejores en la Cámara de Representantes, nos motiva cada vez más el encontrar en cada reunión política la mayoría mujeres, la gran mayoría mujeres, estadísticamente somos el 52% de la población en el Valle del Cauca, conocemos que la violencia intrafamiliar no tiene estrato, que cada vez que una mujer sale a trabajar necesita el apoyo de otra, las mujeres necesitamos unirnos mucho como una red de apoyo, porque en mi caso yo dejo a mis hijos solos y son mis hermanas las que entran a ayudarme en esa parte, en nuestro grupo político tenemos amplia colaboración de las mujeres en todo lo que tiene que ver con los aspectos de agenda, de todo lo que tiene que ver con atención a todos los adherentes a nuestra campaña, y en general las mujeres sabemos como madres, como hijas, como tías, como sobrinas, que entre nosotras se generan a veces rivalidades, rivalidades, digamos, podrían ser sociales o de ego, pero en el fondo las mujeres somos un género que si nos unimos logramos grandes transformaciones desde lo que hacemos, desde la ama de casa, desde la vendedora en la calle, desde la alta ejecutiva, desde la catedrática, todas, todas tenemos mucho que aportarle a este departamento, y el llamado también es a que hagamos el ejercicio de votar, nosotras hace muy poco tenemos el derecho a votar, hace apenas medio siglo, que es muy poco para la historia de este país y la historia de esta región, y hagamos valer ese voto, queridas mujeres del Valle del Cauca, nosotras podemos hacerlo bien y podemos tener ese gran logro de ser el factor transformador de la política de esta región. Supongamos que allá hay 500 mujeres amas de casa, usted quiere que esas 500 mujeres el 11 de marzo voten por usted, ¿qué les va a decir? Bueno, primero reiterarles que, así como veo, imagino 500 mujeres amas de casa aquí sentadas, primero les digo que valoro muchísimo el trabajo que desarrollan, la verdad, estar en la casa, ocuparse de los hijos, del esposo, de la familia y demás, es una labor muy dura, es ardua, la verdad, reconocerle y no paga, exacto, como decía mi abuelita, el aseo es lo más desagradecido, se hace todo el día, todo el día, lo sé, por referencia en carne propia, que el agotamiento físico de sostener una casa con todas las de la ley, el aseo y la cocina, la lavada, la planchada, es durísimo, y quiero que se sientan orgullosas de que gracias a ustedes hay un soporte para esos hijos que salen en la mañana, con su ropita lista, para ese esposo que sale, ese desayunito que hacen cada mañana, eso es un aporte enorme al bienestar de su familia. Y decirles que en todos los escenarios, valórense mucho, sepan que con ustedes es que funciona la vida diaria, la vida productiva, y que con ustedes es que lograremos construir el valle que soñamos. Nosotros podemos salir adelante en todos los retos que nos proponemos, y sobre todo, se dice, y sabemos que tenemos una gran habilidad, tenemos la habilidad de ser conciliadoras, de pensar más en la protección de la vida y la protección de los niños, de ser mucho más socialmente sensibles, porque nosotras sabemos lo que es cargar un bebé nueve meses, y que esa vida se nos parta en dos, de niñas, de muchachas a señoras. Nosotras lo hemos sentido y quiero decirles y mandarles un gran abrazo de que estamos para hacer grandes cosas en este Valle del Cauca y que son ustedes las que pueden hacer ese cambio. El cambio para mejorar y siempre, siempre, jamás renunciar a que a nuestros hijos les vaya mejor. A veces la política, politiquería, la política mal hecha, la apatía, se apodera de los hogares, y no es así. Salgan, miren que hay una comunidad ávida de sus propuestas, de sus sugerencias, y háganlas. Y de verdad, de verdad, pasemos de la crítica desde afuera de la política a la acción desde adentro. Y muchas mujeres me las encuentro en reuniones y me han contado que son capaces de preparar un evento para cualquier escenario político, son capaces de armar el sitio, de preparar el sitio, de decorarlo, de preparar la comida, de invitar a la gente, y son capaces de tener todo listo. Pero a veces nos da temor pararnos en la tarima a decir, esto lo organicé yo, y quiero que en esta reunión tenga la gente clara tal y tal mensaje. Eso todavía nos da temor, pero yo pienso que diciendo verdades y siendo sinceras, las mujeres cada vez vamos a perder ese miedo a enfrentarnos al público político y a enfrentarnos a tantos retos que tenemos. Yo solo quiero dejarles un mensaje. Tuve un amigo que me impulsó a salir al ruedo político. Me dijo un día, parece que es un águila encerrada en un gallinero. Y para las que se sientan así, solo decirles, expandan sus alas y huelen, que tienen mucho que darle a este departamento. Logros para contarlo. La inclusión laboral la encuentras en Asvida. Asvida te ofrece implementos de aseo para su hogar, empresa u oficina. Recuerda que con tu compra apoyas a un niño en situación de discapacidad. Pedidos al teléfono 373-7608 o al 310-470-7801. Nuestro correo, ventasaldia.gmail.com Si lo que buscas es profesionalizarte en coaching, llega a Cali Laboratorios ProWorks, la oportunidad perfecta para potencializar tu crecimiento personal. Laboratorios ProWorks somos una empresa de certificación con un modelo único de enseñanza y técnicas más actualizadas de coaching. Nuestro programa cuenta con dos certificaciones y seis diplomados. Intercambios al extranjero a México y Ecuador. Si quieres hacer parte de nuestra segunda generación de coaches en Cali, inscríbete ahora. Info 312-864-3214 o escríbenos al correo electrónico labpwcolombia.gmail.com Laboratorios ProWorks, el poder que se vive. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. CBC Consultorías, asesores profesionales en contabilidad pública, empresas productivas, derecho, contratación, comunicación y medios. CBC Consultorías, auditores expertos en normas internacionales de contabilidad pública y privada. CBC Consultorías, eficacia, verdad y transparencia en las cuentas de su empresa. CBC Consultorías, contabilidad y balances claros. CBC Consultorías, complemento para la paz. El mejor ciclismo del mundo, rueda por las carreteras de Colombia y el Valle del Cauca, con sus hermosos paisajes, será el epicentro de la carrera Oro y Paz, en una semana que hará historia del 6 al 11 de febrero. En acción, 150 corredores de los 25 mejores equipos del mundo, encabezados por Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Fernando Gaviria, Harlinson Pantano, Sergio Luis Henao, Darwin Atapuma, entre otros. Y la presencia por primera vez en Colombia de una leyenda del ciclismo, el español Alberto Contador, una invitación de Coldeportes Nacional y la gobernación del Valle del Cauca, y su líder Dilian Francisca Toro, al ritmo de la velocidad, superando las cimas y llegando a las metas, con el mejor ciclismo del planeta, porque el Valle está en vos. ¡Fundación de Buen Manejo! Logros, para contarlo. Y en ese crecimiento que tiene Azodiz Valle, y que Logros obviamente ha sido testigo, estamos muy cercanos a ellos, se le está dando la oportunidad a los voluntarios que necesitan llegar para dar una manito a toda esta población en situación de discapacidad. Nuestro director, Paul Andrade, hizo la siguiente nota para todos ustedes. Logros, para contarlo. En la fundación existen muchas familias con muchas necesidades, muchas familias que esperan muchas ayudas, y que a veces la fundación no puede suplir. Hoy nos unimos un grupo de voluntarios que creemos en este proyecto, que queremos junto a Jason construir más sueños y transformar vidas. Periódicamente vamos a compartir con todos ustedes la historia de vidas de familias que hoy nos necesitan, que viven en situaciones muy críticas, y que entre todos nosotros podemos ayudarles a cambiar sus vidas. Cada historia nos invita a trabajar por esa familia, para que entre todos busquemos ayudarlos para lo que ellos necesitan. Te invitamos a unirte a este voluntariado que empieza hoy. El teléfono de nuestra fundación es 663-3385. Nuestro correo electrónico es asolimballe-mei.com. Te esperamos. Hay muchas familias que esperan cumplir sus sueños y transformar su vida. Únete. Construyendo sueños, transformando vidas. Únete. Logros para contarlo. Hay muchos ejemplos de injusticia en Colombia. Hoy uno injusto y triste. La familia Muñoz Castaño, integrada por Álvaro Pío, Olga y Rubiela, personas de la tercera edad, serán desalojadas de su casa el próximo 8 de febrero. Y no hay nada que hacer, según el sistema. Y el gobierno no les apoya. Y el Estado, que somos todos, tampoco. Vamos a hacer algo desde Logros. El teléfono de doña Rubiela es el 311-357-6464. Ellos, ¿qué van a necesitar y qué están necesitando? Van a quedar sin vivienda, según el Estado, según el sistema, según su crédito hipotecario, según el banco. Van a quedar sin vivienda el 8 de febrero. Pero ellos tienen seis máquinas para costura que están sin utilizar. Intentemos ayudarles en esa forma. Intentemos que esas seis máquinas se pongan a producir. Las personas que tienen sistema de maquila, se les puede entregar a ellos trabajo para que ellos funcionen. Pero también tienen otro inconveniente. Viven en un sector de alto riesgo, supuestamente estigmatizado por la sociedad. Y quienes entregan trabajo en maquila, temen que al momento de llevar o de traer el material de trabajo, sean robados o corren peligro. Reitero el teléfono 311-357-6464. También se puede apoyar económicamente. O si hay personas que nos escuchan y nos ven, y tengan algún sitio de vivienda, o algún sitio de trabajo donde ellos puedan vivir y puedan desarrollar su labor de costura, se comunican al teléfono 311-357-6464. Rubiela Muñoz Castaño. Mi nombre es Gabriel Velasco. Soy tu dueño. Tengo 44 años defendiendo dos cosas. Las oportunidades y la generación de empleo y la empresa. Tres cosas. Empresa, generación de empleo y oportunidades. Y qué bueno hoy desde uno de los núcleos de la solidaridad en el Valle del Cauca y en Colombia, la Asociación de Discapacitados del Valle, está con nosotros Gabriel Velasco, número 13 en el tarjetón, Centro Democrático para el Senado de la República. Gabriel, bienvenido a Logros, el programa del canal universitario. ¿Cómo me le va? Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy contento poder hoy estar acá en Azodiz Valle y trabajando en generar oportunidades, que creo que eso es lo que hace que este país y este departamento pueda salir adelante. Hay momentos en que uno piensa que estar con Jason y hablar de política no es congruente, pero resulta que la política lo hace todo en la vida. La política es el trabajo que se puede hacer para el desarrollo de una comunidad. El planteamiento que usted ve desde este sitio. No, y digamos que también otra perspectiva es que un político, por lo menos yo que apenas estoy iniciando en la actividad, es un intermediario entre el Estado y la comunidad. Digamos que para mí, pues esta es una posibilidad de conocer y entender las necesidades que tiene una comunidad y una comunidad que ha sido olvidada, como la comunidad discapacitada, para tratar de colaborar y ayudar para resolverlas y generar un trato digno y unas condiciones especiales para ellos, porque de verdad que han sido olvidadas y tienen muchas dificultades. Digamos, accesibilidad para ingresar a diferentes lugares, las colas para acceder a la salud, nos lo contaban ahora, no hay diferenciación alguna, les toca hacer unas colas y una situación muy complicada para poder acceder a la salud. Adicionalmente, las oportunidades para laboral, escasas oportunidades para laboral y necesitamos empezar a generar oportunidades reales dentro de las empresas y a nivel de emprendimiento para que ellos puedan tener oportunidades reales a futuro. Entonces, creo que es un aprendizaje realmente, yo conozco y entiendo muchas de las cosas y de las situaciones que viven, pero esto ha sido más un aprendizaje para mí, entender en el diálogo cuáles son sus necesidades sentidas para poder trabajar en ellas y ese es, digamos, lo que estamos y esperamos poder realizar y dar ese debate público y yo creo que es elevar el nivel de conciencia que necesitamos hoy en el país para generar oportunidades de verdad y condiciones dignas para las personas en discapacidad porque a veces ni siquiera son las condiciones mínimas dignas para las personas que sufren o que han, no sufren, yo diría que tienen una discapacidad y creo que se necesitan unas condiciones diferentes a las que le están generando hoy en el país. Un hombre con experiencia en el tema empresarial, un hombre que con los gremios ha trabajado, sigue trabajando con los gremios, ¿el planteamiento necesidad de Colombia es el empleo? Es el empleo, lo que la gente está pidiendo a gritos es oportunidades, mayor generación de empleo, por eso yo creo que hay que defender la empresa pequeña, la mediana y la grande como el motor del desarrollo social y económico de un territorio. Hoy nos encontramos que el emprendedor y el pequeño empresario la tiene muy difícil. Un emprendedor en Colombia, en los primeros, o sea, los emprendimientos, en los primeros cinco años se está quebrando, se está muriendo el 70% de ellos, necesitamos dar condiciones especiales para el desarrollo empresarial. Lo que mueve todo en Colombia es la generación de oportunidades, a través de emprendimiento, a través de la empresa, a través de tener empleos dignos y permanentes. Cuando uno trabaja, cuando uno tiene un empleo, puede pagar el mercado, está afiliado a la salud, puede pagar el colegio de sus hijos y el arrendamiento. Si no hay empleo, la cosa se complica. Y las empresas con los impuestos generan dos cosas, pagan la nómina del Estado y una muy importante, se genera la inversión social. Necesitamos que a las empresas les vaya bien en este país, que se generen oportunidades para los colombianos y especial, y especialmente hoy entendí que se necesitan unas oportunidades para las personas con discapacidad, oportunidades reales y dignas de trabajar y de generar ingresos. Hay que subir un escaño, hay que subir otra grada el 11 de marzo. ¿Cómo votar por Gabriel Velasco el 11 de marzo? Bueno, yo estoy por el Partido Centro Democrático, mi número es el 13. Acuérdense bien, 13 es el número de la suerte, pero no vamos a dejar nada al azar. El país, ¿qué tiene hoy? Inseguridad. La inseguridad está hoy en las calles, está en el campo, está en las ciudades. Corrupción, por todo lado hay corrupción. La economía, yo no sé cómo les va a ustedes, pero la economía está apretada al bolsillo o no está apretada al bolsillo. Logros, para contarlo. Bueno, y nos trasladamos con un grupo periodístico, nuestras cámaras de logros, a la ciudad de Buenaventura, acompañando a la directora de Coldeportes Nacional, Crara Luz Roldán, en este bonito proyecto que se tiene en todo el país, a través de las escuelas deportivas para la paz. Estuvimos en el barrio San Antonio, precisamente de este bello puerto de mar de Buenaventura, y hablamos con sus habitantes y con la monitora, que está a cargo precisamente de, a través del deporte, enseñarle muchos valores, muchas cosas positivas a todos estos niños de la región. Logros, para contarlo. Bueno, seguimos en Logros a través del canal universitario, siempre con invitados muy especiales. Este recorrido que hacemos por Buenaventura, por sus partes aledañas, tenemos a una de las monitoras, Escuelas Deportivas para la Paz. Vamos a hablar con Marta. Marta Patricia Anchico. Marta Patricia Anchico, una de las que tiene que ver con todos estos niños, y a través del deporte, pues obviamente se hace un trabajo bien bonito. ¿Cómo se llama esto acá, Marta Patricia? Ciudadela San Antonio, segunda etapa, un macro proyecto que fue estipulado por el gobierno. ¿Y cuántos niños tiene ya acá? En este momento, por ahorita tengo 80 niñas. ¿Todas de este mismo sitio o vienen de...? Sí, todas de este mismo setón. ¿Y qué disciplinas inicialmente han acogido estos niños y estas niñas acá? Fútbol femenino. ¿Solo fútbol femenino? Sí. ¿Y qué tal? ¿Se ve el talento? Gracias a Dios, ahí ya tenemos escogido varios talentos, y pues para ver si los sacamos fuera de aquí para un futuro para los padres de esos niños. Esa es la idea, ahora que hay fútbol profesional femenino. ¿Están contentos con este proyecto y que hayan llegado hasta acá, a través de Coldeporte, la doctora Clara Luz? Me siento muy contenta que Coldeporte haya llegado a este rinconcito de Buenaventura, porque hay muchos niños que necesitan ocupar el espacio libre, porque la verdad, con tanto ocio que hay, apenas esto quedó de papaya. ¿Cuántos habitantes hay acá, en todo esto que estamos viendo? Por ahorita son 700 casas y hay como 3.500 habitantes. ¿Y de qué viven acá? ¿En qué trabajan? ¿Qué hacen? Por estos momentos ahorita no hay zona de empleo, de ingreso, pues la gente sale a buscar cómo sustentarse, porque acá no hay una fuente de trabajo. ¿Los niños estudian? ¿Hay escuelita por acá? Ahí tenemos el Elefante Blanco, que es el megacolegio que quedó ahí estancado. Pues ahorita los niños estudian en el Pascual de Andagoya, allá en Pueblo Nuevo, y otros están allá en la etapa 1-1 sede, pero en San Antonio 2 como tal no hay escuela. Bueno, ese es el llamado también, que se termine el colegio, la escuelita, para que estos niños estudien más cerca de sus hogares. Pues nos alegró conocerla, saludarla, ya sabemos que esto existe, porque no sabíamos que esto existía, y qué bueno que estos rinconcitos estén llegando también, lo de las escuelas deportivas para la paz. Muy amable por la tenernos. Muchas gracias a ustedes. Logros para contarlo. La inclusión laboral la encuentras en Asvida. Asvida te ofrece implementos de aseo para su hogar, empresa u oficina. Recuerda que con tu compra apoyas a un niño en situación de discapacidad. Pedidos al teléfono 373-7608 o al 310-470-7801. Nuestro correo, ventasaldia.gmail.com. Si lo que buscas es profesionalizarte en coaching, llega a Cali Laboratories ProWorks, la oportunidad perfecta para potencializar tu crecimiento personal. Laboratories ProWorks somos una empresa de certificación con un modelo único de enseñanza y técnicas más actualizadas de coaching. Nuestro programa cuenta con dos certificaciones y seis diplomados. Intercambios al extranjero a México y Ecuador. Si quieres hacer parte de nuestra segunda generación de coaches en Cali, inscríbete ahora. Info 312-864-3214. O escríbenos al correo electrónico labpwcolombia.gmail.com. Laboratories ProWorks, el poder que se vive. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. CBC Consultorías, asesores profesionales en contabilidad pública, empresas productivas, derecho, contratación, comunicación y medios. CBC Consultorías, auditores expertos en normas internacionales de contabilidad pública y privada. CBC Consultorías, eficacia, verdad y transparencia en las cuentas de su empresa. CBC Consultorías, contabilidad y balances claros. CBC Consultorías, complemento para la paz. El mejor ciclismo del mundo rueda por las carreteras de Colombia y el Valle del Cauca con sus hermosos paisajes será el epicentro de la carrera oro y paz en una semana que hará historia del 6 al 11 de febrero. En acción, 150 corredores de los 25 mejores equipos del mundo encabezados por Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Fernando Gaviria, Harlinson Pantano, Sergio Luis Henao, Darwin Atapuma, entre otros. Y la presencia por primera vez en Colombia de una leyenda del ciclismo, el español Alberto Contador. Una invitación de Coldeportes Nacional y la gobernación del Valle del Cauca y su líder, Dilian Francisca Toro. Al ritmo de la velocidad, superando las cimas y llegando a las metas con el mejor ciclismo del planeta. Porque el Valle está en vos. Fundación de buen manejo. Logros para contarlo. Y qué bueno en Logros poder contar con la presencia de William Rodríguez, candidato al Senado por opción ciudadana. A William Rodríguez la bienvenida a Logros. ¿Cómo le va? Un saludo muy especial a todos los vallecaucanos y a los colombianos. Gracias por la invitación a este importante programa Logros, que permite que hoy nos vea el país entero. Qué bueno poder contar de esas iniciativas, pero principalmente de los logros de William Rodríguez durante su vida pública, que la conocemos, concejal de Palmira. En fin, lo que nos pueda contar William en este momento. A ver, William Alberto Rodríguez Cabal. Soy abogado, docente, especialista en educación. He ejercido la actividad pública por más de 30 años. fui concejal del municipio de Palmira por dos periodos, presidente del consejo, secretario de educación, secretario de salud, gerente de empresas públicas municipales, gerente de la industria de licores del valle, gerencié la campaña de un seche gobernador, asesor jurídico de la comisión séptima de la cámara, fui candidato al Congreso, al Senado de la República en las pasadas elecciones con más de 32 mil votos y hoy represento la organización política de opción ciudadana como único candidato para el Senado en todo el suroccidente colombiano. ¿Ese de ser el único candidato para el Senado de opción ciudadana en el suroccidente colombiano es favorable, es beneficioso como eso? A ver, es totalmente favorable para nadie. Es un secreto que el líder natural de esta organización es Juan Carlos Martínez Sinisterra. En las elecciones pasadas habían tres candidatos para el Senado de la República, Carlos Arturo Quintero del norte del Valle del Cauca, William Rodríguez y teníamos otro candidato de Cali. Hoy estamos integrados totalmente en el nombre de William Rodríguez, tanto Carlos Arturo Quintero en el norte del departamento como el trabajo que nosotros hemos hecho aquí, más un trabajo supremamente importante que hemos desplegado por todo el país va en torno a William Rodríguez para que no solamente sea Senador de la República, sino que saquemos una de las primeras votaciones en el país. William Rodríguez, planteamientos, transformación que se tiene que hacer en el momento en que se llega a ser Senador. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que la comunidad colombiana entienda que estamos en una transición en un proceso en un proceso de paz. ¿Y yo por qué insisto tanto en esto? Porque puede decirse que hay brotes por aquí, brotes por allá, que sí estamos, que no estamos, pero técnicamente, jurídicamente, estamos en paz. Y si jurídicamente estamos en paz, significa que los billones de pesos que van invertidos para la guerra deben de ser trasladados para programas sociales que beneficien a los colombianos en temas de paz. ¿Cuáles son los temas? La salud, la educación, el bienestar social, el deporte, la recreación, mejorar las condiciones de los campesinos, mejorar las vías terciarias. Pero todo eso, indudablemente, tiene que ir amarrado a proyectos de ley que vamos a presentar una vez estemos en el Congreso de la República. Varios proyectos de ley pienso presentar. Uno, que modifique la ley siempre, para que los recursos de la salud no sigan dando vueltas, se queden en bolsillos de unos pocos, sino que esos recursos lleguen directamente al prestador del servicio que es los hospitales. Dos, voy a presentar un proyecto de ley para que los famosos créditos ICTs se le quiten los intereses, porque los intereses han casi que ufatizado la educación en Colombia. Los jóvenes terminan pagando cuatro, cinco, seis veces una carrera universitaria. Aquí lo que tenemos que hacer es mantener los créditos, cero intereses y alimentados con el fondo del Estado para que se haga. Voy a presentar otro proyecto de ley para que se haga una realidad, que el programa El Pilo Paga se convierta en una política de Estado para que se mantenga en el tiempo y que podamos subsidiar la universidad pública con un punto en el cómpas educativo. Recuerde que el cómpas educativo es el que distribuye los recursos para la educación, llámese media, básica, vocacional o superior y en este caso hay que fortalecer la educación superior. Ahí vemos cómo la Universidad del Valle está pasando de 24 mil cupos de pregrado a 40 mil cupos, pero tienen que ser subsidiados con matrícula. Si nosotros le generamos recursos a nivel nacional, van a bajar los costos de matrícula y vamos a beneficiar a la comunidad estudiantil en general. Entre otros proyectos, esos son algunos de los que llevo al Congreso, pero voy al Congreso con la firme convicción de poderle aportar a Colombia, a nuestro departamento y a Santiago de Caracol. Por eso yo lo invito a que me acompañe votando por Oción Ciudadana, el del AVE Fénix o el Pájaro Amarillo como le digo jocosamente y el número 4 en el Carquetón del Senado de la República. Logros para contarlo. Hoy con el doctor Eber Celín Navas, candidato a la Cámara por el partido Oción Ciudadana. Doctor Eber, bienvenido a Logros. Gracias Eber, a usted, a toda su vasta audiencia de este magnífico programa de Logros. Muchísimas gracias por su invitación y aquí estamos dispuestos a colaborar y a responder sus preguntas y inquietudes. ¿Por qué la aspiración a la Cámara, doctor Eber? Hombre, pues después de estar casi 36 años en la docencia y en la vida social, deportiva, decidí aspirar porque creo que es necesario un poco refrescar el liderazgo del Gaya del Cauca porque creo que tengo algunas ideas importantes que aportar al país y quiero trabajar por mi gente y por la región. ¿Tema importante hablando del tema de región Buenaventura? Buenaventura es mi dolor de cabeza. ¿Por qué, doctor? Yo tengo un especial afecto por Buenaventura. el principal puerto de Sudamérica sobre el Pacífico montado en una ciudad del siglo XIX que no tiene ni siquiera agua que es una infamia como la aventura. Una ciudad donde llega el mar ocho cuencas hidrográficas llueve casi todos los días y en la única parte donde usted no consiga agua es en el grito. Yo creo que esta situación es insostenible y es urgente que desde el gobierno nacional los congresistas lideremos una avanzada grande para que en muy corto plazo en Buenaventura haya agua las 24 horas del día se mejoren todos los indicadores sociales. Pero esto no es todo es el principal puerto sobre el Pacífico donde se comercia cerca del 70% del comercio exterior colombiano que no tiene industria quizá un caso único en el mundo la industria en Colombia está al interior del país Bogotá Medellín Eje Cafetero el Cauca Menga en Cali Yumbo menos en Buenaventura yo creo liderar una propuesta que se hizo hace muchos años en Corea en Singapur en Tailandia que se llama la relocalización industrial es necesario que el valle del Cauca lidere este tema creando una gran zona franca que en mi criterio debería estar entre la franja que es la Paila donde converge la carretera que viene de Medellín o la carretera que viene de Bogotá Tuluá Muga Buenaventura la industria nacional debería asentarse allí y esto es factible si creamos efectivamente las condiciones de tipo de impuestos las condiciones de tipo de infraestructura para que la industria nacional se posiciona en Buenaventura y en su zona y de esta zona alrededor ahí podríamos crear muchísimo empleo para Buenaventura y su zona porque hoy un grave problema que tenemos en Buenaventura son los indicadores sociales hay una tasa de desempleo de Buenaventura superior al 50% y el desempleo inclusivo de profesionales esto hay que cambiar pero hablando de temas regionales la ciudad de Cali como la ve preocupante me parece que Cali ha perdido el lugar de posicionamiento que tenía que tenía en el pasado Cali en mi criterio sigue siendo la segunda ciudad del país en el número de habitantes pero Cali tiene que mejorar indudablemente su administración municipal yo creo que ya es hora de que Cali sea un distrito especial es hora de que Cali tenga por lo menos 5 alcaldías menores la alcaldía de oriente si es que no se decide porque esa sería una propuesta que tenemos que madurar que el distrito de Aguayanca sea un municipio autónomo pero inicialmente podría ser una alcaldía menor la alcaldía menor de la zona de la vera la alcaldía menor del sur la alcaldía menor del norte y la alcaldía menor del centro yo creo que es factible que Cali tenga esas 5 alcaldías menores que mejore ostensiblemente su ámbito administrativo no puede ser una ciudad de 3 millones de habitantes tenga el mismo modelo administrativo que tuvo en 1950 cuando teníamos 300 mil habitantes es necesario impulsar por ejemplo en Agua Blanca una universidad distrital se requiere una universidad para el distrito de Agua Blanca el distrito de Agua Blanca tiene aproximadamente un millón de personas es decir el distrito de Agua Blanca es más grande que casi todas las capitales de departamento de este país es más grande que Palmira Buga Tuluá y Cartago juntos el número de habitantes y no hay una posibilidad de educación superior y ninguna universidad yo que soy un hombre de la academia quiere estar en Agua Blanca por el contrario casi todas las universidades entre más en el estato 6 hacia el sur estén mejor yo creo que hay que brindarle una posibilidad de educación de alta calidad a la gente del distrito tema importante de la educación y usted sabe de educación porque usted ha sido docente fue rector un libro importante que usted sacó hace poco tiempo ¿en qué consiste ese libro? Educar es la opción Educar es la opción es un libro es un nanotexto digamos un libro de 70 páginas para leer muy rápidamente hoy pues se habla de los nanotextos para hablar de la nanotecnología y la idea es allí esbozo unas hipótesis de lo que debería ser la educación en Colombia yo creo que el sistema educativo colombiano está mandado a repetir yo creo que el sistema educativo colombiano hay que repensar de nuevo empezando porque ese es un sistema que fue montado hace 250 años la escuela que hoy conocemos fue una escuela de hace 250 años un maestro con 40 niños y el maestro explicándole al niño que la capital de España es Madrid a un niño de 7 años cuando ya lo ha visto el niño cuando tenía año y medio cuando lo veía en Disney Channel o en la tabla del papá o en el celular del papá o en Google o en Google hoy lastimosamente muchas de las cosas que dice el Ministerio de Educación debemos enseñar están en internet o sea en estos días se creó una polémica con el candidato presidencial Fajardo porque dijo revirtió a la gente a Google es que hoy muchas de las cosas que debemos aprender están en internet sin embargo muchas de las es decir hoy aprender a hablar sumar química física filosofía historia geografía eso está en internet los niños tienen una facilidad para manejar un aparatico de estos en dos horas le están dando vuelta y hunden el botón que es para Facebook para Instagram para videojuegos para chismosear para chatear inclusive para ver pornografía menos para mediar el conocimiento que fluye por la red porque hoy el conocimiento no es exclusivo de los maestros ni el conocimiento está en los libros está fluyendo por la red permanentemente hoy mi querido Heidler estamos divididos los del sí y los del no o sea la nueva la nueva versión de liberales y conservadores unos reuniéndose en torno al no y otros reuniéndose en torno al sí cuando les pregunto a los del sí ¿tienen para pagar los servicios públicos mañana? me dicen no y le pregunto a los del no y tampoco y el problema es que hay una una dirigencia con poder económico que se tomó el poder político para hacer las políticas así y yo me resisto a pensar que en los próximos años después de firmado el proceso de paz nosotros vamos a seguir eligiendo el bisabuelo a Santos el abuelo a Santos el papá de Santos el abuelo a Santos y tener al hijo listo para que lo elijamos o el abuelo a Lleras el tío de Lleras ya está Lleras que no lo monta Uribe está que no sabe a quién montar para que lo elijamos entonces yo creo que hay que construir un proyecto con los proyectos políticos totalmente diferentes por eso los invito a votar este 11 de marzo por opción ciudadana 106 a la cámara ese es mi número en la cámara de representantes Eversalignava pero no me van a encontrar ahí solamente van a encontrar un loguito amarillo que es el ave Fénix y el número 106 porque quiero pedirle a mis amigos vallocaucanos que me den la oportunidad de desarrollar algunas ideas como las que he expuesto hoy que creo mejorarán en algo la situación actual del país Logros para contarlo y en Cali este fin de semana que acaba de pasar se realizó el Woodfest es un evento que combinó la fortaleza con la belleza nuestro compañero Adolfo estuvo en este evento y él nos tiene la nota logros para contarlo nos encontramos aquí en el marco del Woodfest en el Coliseo del Pueblo estamos con Camila Raga ella es la encargada de prensa de este gran evento y nos va a contar de qué se trata el Woodfest Colombia bueno gracias por la entrevista el Woodfest Cali 2018 es un festival que reúne a todos los atletas a nivel nacional de la disciplina de CrossFit las eliminatorias se realizaron en noviembre del año pasado en eventos del Valle del Pacífico esto fue lo que tuvimos ocasión de ver como la Feria Fit si así es pues fueron las eliminatorias ya que la convocatoria pues es bastante amplia y este fin de semana se hacen pues las finales que son como con los atletas pues con los mejores resultados tenemos diferentes categorías RX que es la mayor luego sigue avanzado intermedio y principiante ¿en qué consiste la competencia? ¿qué tienen que superar los atletas que están participando de ella? vale bueno todo se resuelve en la estructura como tal de la disciplina de CrossFit como te decía los ejercicios son funcionales de resistencia desde correr un kilómetro hasta levantar cierto peso y saltar por ejemplo box jumps que son saltar cajas son diferentes ejercicios que se realizan en la disciplina durante un time cap o tiempo final de 20 minutos la persona que menos dure haciendo pues o el equipo porque también tenemos equipos pues va ganando es decir que todo se reduce a hacer cierto tipo de ejercicio entre resistencia de ejercicio funcional en el menor tiempo posible ¿cuántas versiones lleva el Woodfest? bueno esta es la tercera edición fue acá en Cali 2018 habían tenido la oportunidad de ser en otras ciudades a nivel nacional y este año pues atraemos como tal la ciudad de Cali como capital deportiva trayendo pues disciplinas nuevas como tal en esta Nostocole CrossFit es una disciplina que se puede realizar ya los caleños pues tiene muchos lugares en toda la ciudad donde puedan hacerlo pueden buscar en gimnasios el espacio se llama box no gimnasio como tal sino box como si fuera caja pues en inglés es una disciplina norteamericana entonces trae pues sus lenguajes todos los ejercicios y todo eso son en inglés entonces le llamamos box como tal al lugar y hay diferentes box en toda la ciudad ¿tendremos próximamente otra edición aquí en Cali o ella va cambiando de ciudades? ella va cambiando los patrocinadores digamos seleccionan seleccionan como tal la localidad de la realización del evento pero bueno este año pudimos disfrutar y como te digo hacerle conocer a los caleños este evento totalmente gratuito pueden entrar venir a apoyar a los atletas y conocer de la disciplina ¿qué edad es límite hay para la práctica de este deporte? no, no hay edad límite para nada de inicio pues si yo diríamos que a partir de unos 15, 16 años en donde los músculos ya se hayan desarrollado pues fuertemente ya que es una disciplina bastante fuerte y bastante intensa pero no hay límite podemos encontrar avanzados de más de 40 si bien es cierto pues que dependiendo de la disciplina y de cuánto tiempo lo va practicando pues va superándose y que también a cierta edad pues los músculos ya no tienen la misma resistencia entonces yo diría que entre 40 y 50 años es como el máximo y a los que estamos llegando a la tercera edad más bien no arriesgarnos más bien empezar suavecito y mirar cómo vamos progresando como te digo igual que toda disciplina deportiva uno tiene un inicio suave y luego ya pues va progresando una invitación a la gente Camila para que se anime y practique deporte claro que sí bueno los esperamos en el WOTFES Cali 2018 para que conozcan más disciplinas deportivas en este caso el CrossFit para que hagan deporte y hagamos los caleños parte de esta ciudad deportiva bueno nos encontramos aquí en la compañía de Nathalie Gómez una de las participantes en este WOTFES tuvimos ocasión de verte en las eliminatorias en la Feria Fit que hubo en el año pasado en el centro de evento Valle del Pacífico cuéntanos cómo te ha ido en esta competencia ahora aquí en el WOTFES bueno esta es mi primera vez en el WOTFES mi primera vez en esta categoría en la categoría avanzado la competencia es difícil pero estamos acá me lo disfruto y siempre dando lo mejor de uno vimos que cuando estabas en la competencia que tienes una barra impresionante todo el mundo te estaba apoyando venían contigo o gente que ya te conoce de otras competencias hay gente que ya me conoce de varios tiempos ya tengo digamos un reconocimiento por el desafío y por el resto de las competencias entonces sí el apoyo que tengo es muy bonito hay mucha gente que me apoya y me hace barra ¿cómo nos fue ahora en la competencia? me fue terminé terminé el WOTFES pensé que no iba a ser capaz de terminarlo pero lo terminé que es lo importante y súper bien muy exigente la competencia definitivamente la competencia es súper exigente nos estamos enfrentando con los mejores atletas de todo Colombia y parte de Sudamérica vienen atletas de México de Chile de Argentina entonces la competencia sí es muy difícil ¿qué sigue ahora? ya hubo esta eliminatoria ¿qué sigue ahora para Natalie en esta WOTFES? sigue el segundo WOTFES voy para la parte de afuera que ya es un WOTFES más de habilidades eso sí me favorece a mí vamos a ver cómo me va terminando ya el día de mañana y dándote pues la opción de que vas a ganar ¿qué sigue en adelante? la próxima competencia es Revolution Game en Medellín en el Espo Fitness voy a estar en el Espo Fitness como atleta y como competidora bueno Natalie deseándote la mejor de la suerte y una invitación a la gente para que te apoye y para que practiquen algún deporte bueno muchísimas gracias por la invitación por el saludo y pues los invito a todos ustedes para que se den la oportunidad de practicar el deporte que sea el deporte salud logros logros para contarlo y qué bueno hoy en logros poder tener caras nuevas joven emprendedor deportista transformador de educación Juan Malbey candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático vamos a hablar un poco con él de deporte de educación bienvenido Juan ¿cómo me va? bueno un gusto Poli a todos nuestros televidentes saludarlos les hablaba Juan Malbey el candidato 102 del Centro Democrático a la Cámara 102 si yo olvide decirlo ahora el 11 de marzo ustedes no van a encontrar ni la cara ni la foto de Juan van a encontrar el 102 del Centro Democrático y se vota así de esa manera CD 102 educación y deporte un hombre basquetbolista los basquetbolistas no dejan de ser basquetbolistas siempre serán basquetbolistas esa vida algo de esa vida Juan bueno yo arranco por presentarme yo soy un abogado con estudios en filosofía y tengo una maestría en gobierno y políticas públicas además de haber sido el coordinador de regiones del Centro Democrático a nivel nacional y asesor de la campaña presidencial de Zuluaga soy un orgulloso ex deportista profesional jugador de baloncesto todavía juego cuando la campaña me da algunos espacios en las canchas panamericanas o en algunas de las canchas que hay en la ciudad mi política está enfocada en tres temas primero renovemos el Congreso todos estamos cansados de esas malas prácticas de las malas mañas es tiempo de renovar no más de lo mismo vote por gente nueva inyectele sangre nueva a la política segundo seguridad Cali nos dejó 1300 muertos en el 2017 450 450 fueron jóvenes entre 15 y 30 años es momento de recuperar la seguridad tercer tema educación y deporte muy bien ojalá estas intenciones propuestas de Juan sean atendidas ahora que él va a estar desde la cámara de representantes y un gobierno nuevo transformador en las propaganda en la propaganda de Juan aparece acompañado de el expresidente hoy senador Álvaro Uribe Vélez esto aporta apoya se lo critica no se lo critica nosotros queremos dicho a la gente así como lo dijimos con nuestra valla donde están los guerrilleros de las FARC en un costado en el costado izquierdo acompañados de Maduro y en el otro costado estamos el presidente Álvaro Uribe Vélez y yo su candidato 102 a la cámara de Centro Democrático la pregunta es sencilla o son ellos o somos nosotros Venezuela está sufriendo hoy el flagelo del socialismo la corrupción los tiene inundados es un país que tiene 5 millones de personas viviendo por fuera la pregunta es queremos que Colombia pase por lo que está pasando Venezuela son ellos o somos nosotros o es el camino que le abrió el presidente Santos a la guerrilla o es el centro democrático como el único partido de oposición a este gobierno o dejamos que Petro que es el verdadero candidato de las FARC se tome el poder que está hoy como el primero en las encuestas o elegimos una opción diferente votando centro democrático 102 a la cámara centro democrático al senado e Iván Duque como el candidato presidencial del Uribe acompáñenos nos estamos jugando el país no podemos permitir que ellos sean más que nosotros y que bueno hablar con Juan de ese recorrido que viene haciendo en campaña es primera vez que está en campaña yo fui el coordinador nacional de regiones del centro democrático fui el coordinador nacional de los días electorales de la cámara del senado en 2014 de la presidencia en primera vuelta en segunda vuelta de las regionales y de la elección de del plebiscito no es la primera vez que estoy en campaña es la primera vez que estoy en campaña en nombre propio invitando a todos los vallecaucanos a que renovemos este congreso saquemos las malas prácticas saquemos a lo viejo inyectemosle sangre nueva no es la primera vez es la primera vez a nombre propio de hecho hay unos eventos que se van a realizar en los cuales usted será protagonista especial nosotros queremos invitarlos a todos ustedes acompáñenos este 15 de febrero en la universidad autónoma es el primer gran debate del centro democrático contra las FARC estará el terrorista criminal de lesa humanidad Marcos Calarcá hoy representante a la cámara a pesar de tener más de 300 años de condenas por crímenes de lesa humanidad y estaré yo en representación del centro democrático acompañado del doctor Oscar Iván Zuluaga quien viene a Cali a acompañarnos al primer gran debate entre las FARC y el centro democrático 15 de febrero acompáñenos logros logros para contarlo y que bueno hoy tener en logros como invitado a Edwin Ramírez es candidato a la cámara de representantes por el valle del cauca 105 centro democrático para marcar por él es CD 105 en la cámara de representantes Edwin Ramírez bienvenido como me le va muchas gracias a ti y a todos los televidentes que nos ven en estos momentos ¿Es importante durante estos últimos días se han vivido situaciones en Colombia no son ajenas absolutamente para nadie lo de Barranquilla lo que se ha vivido lo que viene trascendiendo en el tema de conversaciones en Quito ¿Su pensamiento? Creo que el país no quiere más terrorismo el país no acepta más todos estos tipos de violencia ataca a la población civil eso no son verdaderos gestos de paz por eso vamos a hacer un frente muy importante a defender la institucionalidad de nuestra patria defendiendo como pilar fundamental la seguridad democrática necesitamos mano fuerte contra los delincuentes los bandidos que hoy le siembran el terror a la población civil así no se construye comunidad así no se construye paz y por eso ese es mi punto de vista y no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia a la población civil y si alguien sabe construir comunidad en buen vivir en estancia como se llama es Edwin Ramírez una experiencia de mucho tiempo en trabajo con comunidad y en trabajo de progreso en comunidad cuéntenos algo de la vida de Edwin Ramírez candidato manifestar y dar un agradecimiento primero a Dios por darme la oportunidad de escalar día a día yo me hice en el centro de Cali como vendedor ambulante pues fue con mucho sacrificio que me levanté desde mis 14 años pero no por un capricho de mi padre mandarme a trabajar no es por un tema ya una conciencia de poder aportarle a la familia de poder ayudarles y por eso me fui a las calles del centro de Cali a hacer una actividad comercial de venta informal como vendía tiras del Brasil el piojo gomelo bolsas de basura bolsas todo el tema bolsas plásticas entonces para mí es muy grato recordarlo porque creo y manifestar a los vallecaucanos que lo más importante de nosotros los seres humanos es no olvidarnos de dónde venimos en dónde estamos y hacia dónde vamos y es esa correspondencia que nos ha permitido generar un perfil bien importante trabajar fuertemente mancomunadamente soy un joven emprendedor hecho a pulso que hoy lidera tres emprendimientos tres empresas de emprendimiento empresarial y adicional manifestar que toda esa trayectoria me ha permitido prepararme en todos los temas educativos soy ahora un abogado experto en derecho aduanero y todo nace a raíz de base de la necesidad nace una oportunidad exactamente pedagogía el 11 de marzo como votamos por edwin ramírez 11 de marzo invito a todos los vallecaucanos a votar por una persona especial emprendedora y trabajadora centro democrático número 105 a la cama de representantes por el valle del cauca logros para contarlo y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa logros en el día de hoy gracias por estar en sintonía nuestros logros tv arroba yahoo.es en facebook nos encuentran como logros cali y en youtube como programa logros viviana se nos acabó el tiempo y hasta aquí nuestra emisión de logros televisión les recordamos y les invitamos a que nos escuchen en la 105.3 univalle estéreo el miércoles a las 7 de la noche en logros radio nos vemos carlos se nos acabó el tiempo infortunadamente se nos acabó el tiempo pero la pasamos rico en esta hora aquí a través del canal universitario nuestra felicitación adelantada para todos nuestros colegas para todos los periodistas que este viernes celebraremos nuestro día este viernes 9 de febrero de manera que para todos ellos nuestro cariño también y nuestro afecto en su día hasta el próximo lunes Dios mediante a ustedes muchas gracias por estar en sintonía los esperamos en un próximo programa a través del canal universitario permiso logros somos historia presente y futuro de nuestra gente ecología ciencia tecnología cultura logros somos actualidad y proyección para una sociedad cada vez mejor logros logros para contarlo para contarlo no que no 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 para contarlo en para contarlo Gracias por ver el video